Se abrieron las puertas y despertó la esperanza. 870 mil vacunas contra COVID-19 arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México la madrugada de este domingo. Y no van a dejar de llegar para que no se detenga el Plan Nacional de Vacunación. El cargamento de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es el primero que se empleará para inmunizar a los adultos mayores a partir de lunes. La noticia levantó los ánimos de don Francisco, de 70 años. No, pues, fabuloso. Ahí estaremos para la vacuna. Muy buenos días nos da... El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en una primera etapa de la vacunación apuesta a llegar a los 330 municipios más alejados y pobres del país. Donde hay más necesidades también, donde no se tiene la infraestructura de salud suficiente. El Plan Nacional de Vacunación contempla que a más tardar a mediados de abril se encuentren vacunados, al menos con la primera dosis, más de 15 millones de adultos mayores de 60 años. Pero para la señora Magdalena, de 72 años, no es solo la oportunidad de poderse proteger del virus. Es una buena oportunidad y esperamos que esto ayude a mejorar la situación de la pandemia. Mientras tanto, más de 4.7 millones de adultos mayores se han registrado en la plataforma del gobierno, con el anhelo de que pronto les toque un turno para vacunarse. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.